Cerca del pueblo de Bomarzo, oculta por la vegetación, en las laderas de un profundo cañón, se encuentra una estructura de piedra tallada en forma de pirámide. Fue descubierto por primera vez a principios de los años 90 por dos arqueólogos locales. Los lugareños la llamaron, la piedra con escaleras. Pronto abandonado, se volvió prácticamente inalcanzable, ya que el camino era demasiado difícil y la estructura estaba cubierto de raíces y malezas. Luego, en 2008, Salvatore Fosci, un residente de Bomarzo, con una pasión por la historia local, decidió que descubriría la pirámide. Salvatore para encontrarlo empezó a eliminar la vegetación hasta que logró hallarla, y desde entonces los arqueólogos comenzaron a estudiarla. Se cree que la pirámide es un altar que data de los siglos VII o VI a.C., utilizado por los arúspices etruscos, adivinos que practicaban la adivinación al inspeccionar las entrañas de los animales sacrificados. Este arte de la adivinación fue un elemento clave de la disciplina etrusca, escrituras religiosas etruscas, que tuvo una influencia significativa en la cultura romana. La estructura se orienta hacia el noroeste, y según los historiadores, en dirección a los dioses del inframundo etrusco, di inferi. En el apogeo de la civilización etrusca, debe haber representado un lugar sagrado muy importante, aunque se sabe muy poco sobre él. Escalones y canalones fueron tallados en el enorme trozo de roca, que también se conoce con el nombre de Sasso del Predicatore, la piedra del predicador. Los escalones son empinados, y los orificios tallados a lo largo de ambos lados de los escalones y en los niveles intermedios, pueden haber tenido una vez soportes de madera. El área que rodea la pirámide es un tesoro de inscripciones etruscas, tumbas, ruinas medievales y una misteriosa torre asociada con el escritor y director italiano Pier Paolo Pasolini. Rutas de senderismo conectan todos los sitios dentro de una caminata de cuatro horas. Rutas de senderismo conectan todos los sitios dentro de una caminata de cuatro horas. En el pasado, se veía el primer horario de la obra de la patina que tiene que ponerse en Cantera. En el pasado, se va a ver el piscinio en Cantera, y va a ver el piscinio en Cantera. Gracias.